suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo recordando las últimas informaciones de algunas fuentes del garza sobre los posibles fichajes que está planteando hacer el club de cara a la próxima temporada muy importante vamos a por ello que mate muy rápidamente marcas a dos lo único que sube yo creo que definitivo sí que ya tendrá ficha de primer equipo salvo pero yo creo que hay otros que pueden tener sus opciones como una y hernández como marc bernal yo creo que van van a tener opciones falle no yo creo que falle se va a ir yo creo que el club está por una venta yo creo que también pero salvo que se vaya a la ujo pero ya os digo mira aunque se vaya a la ujo david yo creo que lo mejor para todos en este caso yo creo que es una venta lo digo sinceramente o sea es un jugador que al final hemos visto lo que ha pasado en el playoff de ascenso los goles encajados por el barça han llegado en acciones y no lo quiero culpar a él porque ha hecho una muy buena temporada pero si tienes una oferta de 15 millones lo mejor para el barça para el jugador y para su nuevo club es hacer esta operación por cierto que ya que salí del nombre de la ujo os digo una cosita muy rápida el barça va a hacer un esfuerzo para que araújo se quede en función de la promesa que en su día le dieron al jugador de poder arreglar un poquito su contrato ya cuando hicieron la última renovación hacer un esfuerzo no significa pagarle todo que en su momento se pactó o el jugador pide un esfuerzo porque el barça también pide un esfuerzo al jugador y la receta es muy clara hace un esfuerzo y quédate si no nos traes 100 millones y hablamos es no no diría del todo intransferible porque se escucharon ofertas pero pero casi en el sentido de que el barça lo va a vender solo por una cantidad astronómica pero comienes con 100 millones o si no pues hacer un esfuerzo también lo haremos nosotros para que te quedes vale la posesión esto es lo que contábamos el 10 de junio junto a Jordi Basté y Ramón Besa y donde está el barba estaba Jordi Basté y aquí donde está Jaume Marcet estaba Ramón Besa esto es lo que contamos sobre Jeremy, Flimpong y el Barça Flimpong de momento quiere esperar a que acabe la Euro bolista Flimpong de largo recorrido juega de carrilero con tres centrales atrás has visto jugar no Ramón sube y baja técnicamente bueno potente físicamente bueno a Flick le gusta vale y ha puesto este nombre vale esto es lo que contábamos de de Flimpong os voy a contar los últimos movimientos del Barça con respecto a este asunto para fichar al carrilero del Bayern Leverkusen vale sabéis que tiene una cláusula de 40 millones de euros siempre hablamos si el Barça conseguirá entrar en la regla del 1-1 esta semana es importante podemos saber cosas y ya os avanzo que el lunes que viene en la posesión viene Marsiria quizá alguien más que controla el tema del fair play hablamos mucho de números y mucho de de bueno si el Barça realmente va a conseguir esta esta situación financiera que le permite hacer fichajes esta temporada si llega a la regla del 1-1 el Barça tiene previsto hacer una oferta de 30 millones más 5 en variables vale sigue el Barça sin descartar que Ansu pueda entrar en la operación yo creo que Ansu va a hacer la pretemporada conflicto es su deseo vale el Barça no descarta todavía ese aspecto ya os dije que el Bayern Leverkusen en esta operación está incluso dispuesto a que entraran jugadores del Barça en la operación aquí la única duda si el Bayern va a ser inflexible con la cláusula en 40 tocateja y se acabó así como con el Atletic y Nico Williams que os contaré no dudo de que el Atletic va a ir hasta el final con la cláusula bueno pues quizá con el Bayern Leverkusen pueda haber negociación menos el Barça cree que el Bayern puede aceptar esta oferta que os comento vale 30 millones más 5 en variables os dije que este tema iba en serio y va muy en serio porque es un nombre que ha propuesto Hansi Flick es un nombre de Flick y ya os dije lo que pensaba Flick de Cancelo no le gusta os conté los motivos por los que no le gustaba falta de rigor táctico toma de decisiones etcétera etcétera sobre todo no le gusta defensivamente aunque hay que decir que Frimpón es un más carrilero que lateral invade un poquito la zona de la MIM depende de cómo va a jugar Hansi Flick lo que nos podemos imaginar es que sí pero yo con Frimpón me pasa después de ver el Bayern Leverkusen este año que me cuesta trasladar a ese jugador y si vamos a ver el mismo jugador en el si viniera en el Barça que el que vemos en el en el Bayern Leverkusen y lo digo por ejemplo cuando vino por ejemplo Uriol Romeo a principio de esta temporada porque no podía hacer lo mismo que hacía en Girona entonces yo un fichaje como el de Frimpón pedido por Hansi Flick lo que estoy lo que soy optimista es que al pedirlo el entrenador el entrenador se puede imaginar de lo que es capaz de hacer no solo lo que le hemos visto hacer le hemos visto jugar de carrilero subir por la banda que tiene buen pie pero no sé si Hansi Flick me gustaría y eso es para mí la gran diferencia entre los entrenadores normales y los que están en un nivel por encima es que cuando ve un jugador se imagina que puede hacer muchas otras cosas entonces si Frimpón puede jugar con línea de cuatro estoy seguro que sí que va a poder invadir el carril de la MIM también pero se imagina Hansi Flick que la MIM puede jugar por dentro como Jaume lo ha visto mucha muchos años jugando no en el fútbol base de de nueve hasta de nueve había jugado por dentro va solo jugar uno jugamos con dos mediocentros va a jugar solo uno que aquí va a sobrar un carro de gente sí sí porque es es decir nosotros nos imaginamos que flip a jugar en un 4 2 3 1 que es donde le hemos visto jugar por ahí hay una línea de tres medias puntas vamos a ver si esas tres medias puntas son tres medias puntas ofensivas o hay algún jugador le podemos llamar Gaby le podemos llamar que es un un interior que lo convierte a una a una media punta entonces todo esto yo creo que es muy enriquecedor a la vez de cómo nos podemos imaginar a Frimpón se puede imaginar Hansi Flick Frimpón en una línea de esos tres medias puntas es muy es muy pedir para ser un un jugador ofensivo que pueda ayudar a un lateral derecho si hacemos una salida de tres bueno son muchas preguntas a las que yo me gusta pensar si Hansi Flick pide a Frimpón no es para reproducir el jugador que ha visto en el Bayern Lerkusen sino también porque se está imaginando otras cosas otras cosas sí me gusta pero tengo dudas si para hacer de Kunde para entendernos pero claro con un perfil mucho más ofensivo o para discutirle el sitio a la min y reubicar a la min yo creo que sería para hacer de lateral muy ofensivo y entonces que la min pueda jugar con un poquito más de libertad lo que pasa que si luego en la banda izquierda tienes a Valde que también es súper ofensivo no sé si se nos va a descuadrar un poquito desequilibrar el equipo no sé tengo dudas pues bien atentos a esta información como sabemos el Barça ya tiene prácticamente cerrados a falta de hacerse oficial el nuevo acuerdo con Nike y la venta del 40% de Barça Vision por 60 millones de euros y nada más terminar la aventura de España en la Eurocopa el Barça va a pagar la cláusula de Nico Williams de 55 millones de euros el jugador lo sabe su entorno y su agente obviamente también eso todavía club e atletic ya tiene asumido que va a perder a Nico Williams en el próximo mes de julio sinceramente creo que desde el fichaje de Neymar esta es la mejor incorporación que va a hacer nuestro querido Barcelona esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡vamos! ¡Vamos!